y entre tanto nos seguimos preguntando, don Pablo, ¿qué es lo que nos está pasando? En Mosquera, Cundinamarca, se presentó un nuevo hecho del que aún los habitantes no salen de las hombros. Dos estudiantes de un colegio de ese municipio protagonizaron una penosa riña en la que con un bisturí, una de ellas, una de las niñas, atacó a la otra. Esta situación quedó grabada en video y de inmediato pues prendió las alarmas de la comunidad educativa. Don Pablo, ¿cómo están las niñas? Bueno, Alejandra, es un hecho que de verdad nos sorprende a nosotros como periodistas, pero también a toda la comunidad aquí en Mosquera, Cundinamarca, las niñas, por fortuna, por fortuna, están fuera de peligro, a esta hora nos acompaña la policía, pero también la rectora de esta institución educativa, a quien agradecemos por madrugar aquí en Noticias Caracol. Bueno, la primera pregunta, ¿cómo se encuentran estas niñas y qué fue lo que pasó? ¿Cómo atendieron ustedes esta situación? Bueno, las niñas en este momento se encuentran bien de salud, obviamente con la parte psicológica que habrá que empezar a apoyar, pues en realidad en este momento, ¿cómo se atendió la situación? En el momento del siniestro, pues digamos lo del mal momento que se presentó, que fue a la salida del colegio, fuera de la institución, nosotros como directivos recibimos una llamada, salimos todos corriendo hacia donde estaba presentándose la situación, logramos hacer el conducto regular por una falta tipo 3, el llamado al hospital, el llamado a comisaría de infancia de adolescencia, a los padres de familia, la misma policía se encargó de llevar las estudias, de llevar la niña que estaba más agredida hacia el hospital, y pues creo que de acuerdo con el conducto de la 1620, que es la ley que nos protege a nivel de convivencia, hicimos lo pertinente del momento. Señora rectora, ambas son agresoras, una tenía un arma blanca, un bisturí, pero ambas se agredieron, y fue una situación que ocurrió muy cerca aquí del colegio, ustedes, digamos, no se enteraron de esto que estaba pasando, de esto tan fuerte que estaba ocurriendo. No, señora, al interior de la institución, normalmente cuando hay una situación de que sepamos en las coordinaciones, en la rectoría, por los mismos profesores, cuando hay una situación, inmediatamente estamos actuando, pero esta vez en esta situación no hubo ningún conocimiento por parte nuestro, solamente hasta cuando ya el hecho se estaba presentando. ¿Qué nos está pasando, señora rectora? Estamos presentando, y más adelante lo vamos a revisar con los televidentes, unas cifras de agresiones, decía una psicóloga, por ejemplo, que la pandemia nos dejó altos niveles de agresividad, ¿ustedes qué han evaluado frente a esto tan grave que se presentó? Sí, nosotros hemos evaluado que pospandemia hemos recibido a los estudiantes con una cantidad de problemas psicosociales, con bueno, con situaciones psicológicas, ataques de pánico, ansiedades que se generaron, pero también el tema agresivo llegó con un alto nivel, grave el tema de vocabulario, los estudiantes poco saludan, digamos que hasta la parte de los modales se perdió, y el nivel de agresividad altísimo. Bueno, señora rectora, hablemos también con el jefe de protección de la regional, que nos acompaña a esta hora de la Policía Nacional, para preguntarle, bueno, ¿qué pasó con estas menores de edad? Ellas, por supuesto, por ser menores, no son capturadas, pero sí aprendidas. ¿Qué va a pasar con ellas? Bueno, en el momento que la Policía Nacional atiende este caso de reña a través del grupo de infancia y adolescencia, hace la presentación de las dos menores ante las autoridades judiciales competentes, previo a esto, se hizo el traslado de la menor que presentó lesiones con arma cortopunzante en diferentes partes de su cuerpo, para la atención prioritaria en el centro asistencial, donde le dan salida. Se activa la ruta de atención por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de la Comisaría de Familia, quienes son los que hacen la atención de este caso. Es decir, que el ICBF va a determinar qué va a pasar con ellas. Sí, se hace, como lo indicaba, la activación de esta ruta, la Comisaría de Familia y su equipo interdisciplinario hace la valoración del caso. Igualmente, se establece la ruta de atención con las familias, los padres de familia de estas dos menores, para la toma de decisiones. Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Revisemos unas cifras antes de despedirnos, con base en esto que sucedió aquí, a las afueras de este colegio en Mosquera, Cundinamarca. Este año, según la Secretaría de Educación de la Ciudad de Bogotá, y también cifras entregadas en Cundinamarca, van más de 200 riñas en colegios de Bogotá y Cundinamarca. La Secretaría de Educación Distrital ha priorizado 14 riñas en ocho localidades de la capital de la República. Finalmente, terminamos este informe haciéndonos una pregunta, ¿cuál es la responsabilidad del colegio? Pero sobre todo, ¿cuál es la responsabilidad de los padres de familia? Información con Pablo Arango Robledo desde Mosquera, Cundinamarca.